Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión de consejo ordinaria de la fecha 24 de febrero del año 2014. Y en primer término le voy a pedir a nuestra secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Salarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario damos por instalada la sesión y vamos a proceder a debatir si es que es el caso, el acta de la sesión anterior. Señor, aquellos miembros que tengan alguna objeción o algún detalle que quieran compartir el acta anterior, sigan a expresarlo. Si no lo hay, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor, sigan a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor, señorita general. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversas comunicaciones, la misma que va a dar lectura. La primera de ellas es una carta dirigida por el regidor Luis Molina Arlés, la misma que voy a proceder a leerla. Doctor Jorge Muñoz Güell, de mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo e informarle que, por razones personales, solicito licencia para ausentarse de sus labores de regidor a partir del día jueves 20 al sábado 22 de febrero del 2014. Pedido que formule al amparo de lo dispuesto por el numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Agradeceré comunicar mi pedido a los miembros del Consejo Municipal. Bien, como quiera que este es un tema de días pasados, no sé si al regidor le interesa que pase a la orden del día para tener un acuerdo en ese sentido. Buenos días, señor alcalde. No, retiro mi pedido. Gracias. ¿Perdón? Retiro la carta. Sí, retiro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces con el tenor de la sesión. El otro documento es la resolución número 1070-2013 del Jurado Nacional de Elecciones, mediante el cual se declara fundada el recurso de apelación y revocan la resolución número 002-2013-2 del Jurado Especial Electoral, emitida por el segundo juzgado electoral especial de Lima OES. La misma que voy a dar lectura en las partes pertinentes. Lima, 6 de diciembre de 2013. Visto en audiencia de la fecha el recurso de apelación interpuesto por Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores, provincia y departamento de Lima, contra la resolución número 002-2013-2, de fecha 29 de octubre del 2013, emitida por el segundo jurado electoral especial de Lima Oeste, sobre infracción del reglamento de publicidad estatal en periodo electoral en el marco de las nuevas elecciones municipales para la Municipalidad Metropolitana de Lima 2013. Respecto al inicio del procedimiento de determinación de infracción. En mérito del informe antes citado, el segundo juzgado especial electoral, mediante resolución número 001-2013, del 24 de octubre del mismo año, dispuso abrir el procedimiento para determinación de una presunta infracción de las normas de publicidad estatal en periodo electoral en contra del titular del pliego de la Municipalidad Distrital de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells. A través de la citada resolución, se corrió traslado del informe de fiscalización al titular de la entidad de DIL, a fin que en el plazo de dos días hábiles, luego de notificado, proceda a realizar sus descargos y remita la información que corresponda bajo percimiento de pronunciarse sin su absolución. Dicha resolución, así como el informe fiscalizador, fueron notificados al alcalde distrital el 25 de octubre del 2013. Considerandos. Análisis del caso. En vista de ello y efectos de garantizar la administración de justicia, en el caso concreto, este órgano colegiado considera necesario emitir pronunciamientos sobre el fondo de la controversia. Así, y en cuanto al segundo argumento del recurrente, es importante que se recuerde que la publicidad estatal tiene como finalidad promover conductas de relevancia social, así como difundir la ejecución de planes y programas a cargo de las entidades y dependencias del Estado. Tiene por objeto, además, posicionar a la entidad respecto al de los ciudadanos que perciben los servicios que ésta presta y es efectuada por las entidades del Estado peruano en los tres niveles de gobierno, es decir, nacional, regional y local, así como en los organismos constitucionales autónomos. Dicha publicidad estatal puede realizarse a través de escritos, imágenes, fotografías, videos, dibujos, paneles, carteles y otro similar y grabaciones que puedan ser difundidas, exhibidas o distribuidos. Tal como lo establece la norma electoral, esta publicidad estatal, desde la convocatoria hasta la culminación de un proceso electoral, se encuentra prohibida salvo se acredite que su difusión obedece a razones de impostergable necesidad o utilidad pública. Dicha prohibición, en estricto, está relacionada con la necesidad de evitar el uso de recursos públicos por parte de las entidades del Estado en publicidad, que podría tener elementos relacionados de manera directa o indirectamente con una contendiente de proceso electoral. En ese sentido, lo que se busca en la norma es que los participantes en un proceso electoral se vean favorecidos de alguna manera con la difusión de la publicidad estatal. En vista de ello, si bien la publicidad estatal se encuentra prohibida en época electoral, se debe evaluar en cada proceso electoral la existencia de vinculación o no entre el Estado y los participantes en dicho proceso electoral, toda vez que dicha vinculación permitirá apreciar si se cumple o no la finalidad de la norma, esto es, la existencia de algún tipo de favorecimiento con la difusión de la publicidad estatal. De no existir dicha vinculación, mal se haría en sancionar la difusión de la publicidad estatal en la medida que no se cumpla con la finalidad de la norma, tal como se expresó en la resolución número 0887-2012. En el presente caso, se advierte de la revisión del Decreto Supremo 051-2013-PCM y publicado en el Diario Oficial del Peruano el 15 de mayo del mismo año que se procedió a convocar a nuevas elecciones municipales para la Municipalidad Metropolitana de Lima para el día 24 de noviembre del 2013 con la finalidad de elegir a 22 autoridades municipales del citado Consejo Municipal para completar el periodo de gobierno municipal 2011-2014. Se debe recordar que dicha convocatoria es resultado de la consulta popular de revocatoria de mandato de autoridades municipales del Consejo Metropolitano de Lima realizada el 17 de marzo del 2013 y en la cual a través de la resolución número 398-2013-JNE se declaró que se había revocado a más de un tercio de autoridades de dicho Consejo Municipal, esto es, a 22 autoridades municipales. Así, en el caso concreto, la publicidad estatal se encuentra ubicada en el Distrito de Miraflores cuyas autoridades municipales, alcalde y regidores no fueron materia de proceso de consulta popular de revocatoria y por ende tampoco del proceso de nuevas elecciones, no existiendo en consecuencia mayor vinculación entre el alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores y sus regidores con las autoridades sometidas al proceso de nuevas elecciones municipales. Maximesis se aprecia de los paneles publicitarios que en estos no se hace referencia obra o símbolo que pudiese vincularlos con las nuevas elecciones municipales de la Municipalidad Metropolitana de Lima. De otro lado, es importante que se tenga en cuenta que uno de los argumentos del fiscalizador distrital para determinar la posibilidad de que el alcalde distrital habría infringido las normas de publicidad estatal es el hecho de que el símbolo del corazón que aparece en los paneles publicitarios podría identificar al partido político Somos Perú, el cual presenta candidatos a las nuevas elecciones municipales. Al respecto, es necesario que se señale que a consideración de este colegiado el símbolo que aparece en los paneles publicitarios tal como lo afirma la Municipalidad Distrital es un logotipo propio de la Municipalidad Distrital de Miraflores y el cual contiene colores totalmente diferentes a los que se relacionan con el partido político en mención. Así, mientras que en los paneles publicitarios se aprecia un corazón con los colores verde claro, verde oscuro, negro, grises y blancos, el símbolo de la organización política se caracteriza por los colores azul, blanco y rojo. Así también, la leyenda que aparece en la figura del corazón es Calles sin estrés y Miraflores en tu corazón, el cual, como se evidencia, no guarda relación alguna con el partido político Somos Perú, el único vínculo que podría existir entre ambos logos es la figura del corazón. Sin embargo, es importante resaltar que mientras en los paneles publicitarios se trata de un corazón que se forma a partir de hojas de planta, el cual está cruzado por el medio por un cinturón de seguridad, en el símbolo de Somos Perú se trata de un trazo de corazón en color rojo sobre el fondo blanco y con letras azules que cruza el símbolo con la expresión Somos Perú. En ese sentido, a criterio de este colegiado, no existe vinculación entre ambos símbolos. Por ello, al no cumplirse con la finalidad de la norma, esto es, evitar que los participantes en un proceso electoral se vean favorecidos de alguna manera con la difusión de la publicidad estatal, caracería de sentido pretender avalar la sanción impuesta a Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Por tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en uso de sus atribuciones con el fundamento de voto del doctor Elías Baldomero Aibar Carrasco, resuelve. Artículo único. Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores, provincia y departamento de Lima, y en consecuencia revocar la resolución número 002-2013-2-JEE de fecha 29 de octubre del 2013, emitida por el segundo jurado electoral especial de Lima Oeste, que dispuso el retiro de la publicidad estatal dentro del plazo de 10 días calendario. Es todo, señor alcalde. Bueno, muchas gracias, señorita Secretaria General. No sé si tiene más temas en despacho. Sí, señor alcalde. La otra carta es una carta dirigida por los regidores Pilar Bonilla, el regidor Luis Molina y el regidor Luis Silvanano, dirigida a la Secretaría General. De nuestra consideración, tenemos el agrado de dirigirme usted con el fin de solicitarle formalmente que el Consejo Municipal proceda a la conformación de una comisión investigadora para que indague y determine responsabilidades, si es que las hay, con respecto a las obras de mejoramiento de los acantilados de la Costa Verde en Miraflores. Como sustento, la regidora Pilar Bonilla y el regidor Luis Molina, en la sesión ordinaria del 23 de enero del 2014, se hace necesaria la conformación de esta comisión, por lo que resulta menester que se someta al pleno dentro de la premura que si el caso exige, la iniciativa antes anotada. Es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Este tema habría que ponerlo, entonces, si es deseo del Consejo, ponerlo a la orden del día. Vamos a proceder a preguntar si es que quieren que este pedido pase a la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que así lo desean, pasa a la orden del día, entonces. Gracias. ¿Algún otro tema? En la estación de despacho, no, señor alcalde. Muy bien. Seguimos entonces con la agenda. Estación, informes y pedidos. Se adelante. Regidor. Gracias, señor alcalde. Buenos días a los vecinos, funcionarios, a los que miran TV. Quiero informar que con fecha 5 de febrero, hace 19 días, envié una carta a usted, alcalde, solicitando información sobre la resolución o copia certificada de la resolución de Alcaldía 05051-2011, de fecha 4 de enero del 2011. Asimismo, le solicitaba que le comunicara a la Procuraduría Pública Municipal que nos alcanzara un informe del expediente contencioso administrativo, que sigue el abogado Sergio Mesa con la Municipalidad de Miraflores sobre nulidad de resolución, así como también nos alcance copia de las principales resoluciones de dicha causa. No habiendo contestado absolutamente nada, nuevamente, el 20 de febrero, después de 15 días, le reiteramos los tres regidores que habían firmado la carta, la regidora Pilar Bonilla de Rosada, el ingeniero Luis Silvanano y el que habla, para que nuevamente solicitarles solicitarles o nos alcanza las tres copias certificadas de la resolución de Alcaldía 051. Asimismo, que nos alcance en el estado en que se encuentra el proceso contencioso administrativo seguido por el abogado Sergio Mesa contra la Municipalidad de Miraflores. El 21 de febrero usted nos envía una carta a los tres regidores firmantes de las anteriores, en la cual le corre traslado a la señorita Rosana Calderón, secretaria general, para que nos entreguen las tres resoluciones, lo cual ya cumplió ese pedido. Y usted, en su carta, en su carta, el tercer párrafo señala lo siguiente. Respecto al tercer párrafo de su comunicación, o sea, al pedido de la Procuradora sobre el juicio que le sigue Sergio Mesa a la Municipalidad de Miraflores, deberá dirigirse a la Procuraduría de la Municipalidad para su respuesta. Usted, señor alcalde, siempre en todas las sesiones y en todas las reuniones que hemos tenido, la formalidad es pedirlo a través de secretaria general o a través de usted. Entonces, yo le agradecería que así como usted ha corrido traslado la solicitud a la señorita Rosana Calderón, que por favor corra traslado también a la Procuradora para que nos alcance el informe referido y mencionado anteriormente. Ese es todo, señor alcalde, gracias. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro informe? Señora Pilar Bonilla. Señor alcalde, señores regidores, funcionarios, vecinos, vecinos de Miratv y presentes. Señor alcalde, referente a lo que acaba de decir el señor Molina, el regidor Molina, yo le he hecho llegar un correo a la señorita Roxana, secretaria general, indicándole el pedido, que por su intermedio realice el pedido a la Procuraduría sobre este tema. Así que ya se lo he hecho por escrito. También quiero hacer presente que también le realicé un pedido que no ha sido hasta ahora tratado, que es el contrato que tenemos con la asociación a la cual se le quiere exonerar de concurso público por más de medio millón de soles y que me digan quiénes han realizado el expediente para esto, pero hasta ahora no se me ha dicho nada, a pesar de que quedamos en la comisión que realizó esto con todos los regidores, que yo informaría sobre este tema. no se me ha hecho presente la documentación, no me han presentado la documentación sobre tampoco el contrato que se tiene hasta mayo. Desearía que por favor se me informe de este tema lo más pronto posible. Gracias, señor. Bien, todos estos temas regidoras están en proceso y van a ser debidamente informados y van a llegar a destino como es costumbre en este consejo. Siguiente punto, señor Silvanano. Gracias, señor alcalde. Un saludo a todos los vecinos que se encuentran en la sala y a los que nos siguen por Mira TV, a los señores funcionarios igualmente. Con respecto al expresado por la regidora Bonilla, quiero hacer presente también que con fecha 18 de febrero le envié un mail a la señorita Roxana Calderón donde le vería que por favor nos alcanzara una relación detallada de los niños que están inscritos en este concurso de orquestas y coros infantiles, ya que se ha mencionado que de acuerdo a una reunión que tuvo con el señor Molinari, se ha mencionado que no solamente es para niños de Miraflores, sino que pueden venir de otros distritos. Yo quisiera también que me alcanzara esa relación para verificar y analizar qué porcentaje de niños miraflorinos reciben este beneficio. Gracias. Bien, muchas gracias también, señor regidor. Eso también está en proceso. Quiero aprovechar para mencionar que teníamos uno de los puntos referido a este tema, es el punto 4.5, lo vamos a retirar de la sesión porque hay algunos temas que ajustar ahí. Bien, ¿algún otro tema en mesa? ¿Algún otro regidor que quiera hacer algún informe? Si no lo hay, vamos entonces a la orden del día. Orden del día. Proyecto de ordenanza que establece el régimen de financiamiento de proyectos de servicios o infraestructura pública mediante pago a cuenta del impuesto predial. ¿El debate? Sí, regidora Pilar Bonilla tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, a pesar de que esto fue debatido anteriormente y se quedó también que se iba a hacer un examen exhaustivo a pedido del ingeniero Carlos Alarco, bueno, a mí no se me informaba de nada ni se me ha llamado ninguna comisión ya que participé de esa comisión, pero creo que si es positivo para el consejo votaría a favor, ojalá pueda dar frutos esto. Gracias. Bien, muchas gracias. Siempre hay que pensar en el bien común. Señor teniente alcalde, tiene el uso de la palabra. Sí, señor alcalde, buenos días. Tuvimos una comisión la semana pasada en la cual la comisión de asuntos jurídicos en la cual debatimos sobre este proyecto de ordenanza y sí es cierto que inicialmente no estábamos muy convencidos de que esto pudiese ser algo que realmente se va a materializar, sin embargo, en el debate tuvimos que admitir en mi caso personalmente que había hecho un sondeo con algunos empresarios a ver cómo verían ellos esta posibilidad de adelantar algunos de los años de impuestos en el concepto de arbitrios y he encontrado favorable la opinión de algunos empresarios que sí estarían dispuestos, pero obviamente dicen de acuerdo a ley, o sea, tiene que haber un marco que permita que esto se pueda hacer. en ese sentido como todo pues tiene un grado de probabilidad de que algunas empresas o algunas personas jurídicas sí se quieran acoger a esta ordenanza y otras no. La verdad no sabemos bien si esto va a tener un impacto positivo muy pronto o en algunos meses, pero de todas maneras si hubiese alguna empresa que quisiera acogerse ya va a tener el marco normativo correspondiente. O sea, simplemente es aprobar que existe el marco y luego veremos si esto realmente nos puede dar una fuente de financiamiento muy adecuada para poder ejecutar obras en la ciudad. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Señor Silvanano, está levantando usted la mano, tiene la palabra. tal como empresa el señor teniente alcalde, esto fue producto de una larga reunión que estuvimos con los funcionarios del tema. Yo deseo sinceramente que se tenga éxito ya que tenemos dos obras emblemáticas, bueno, dos obras de vital importancia como es la Casa del Adulto Mayor de Armendariz que está totalmente paralizada la obra. Es una pena porque ya llegó marzo y no se ha cumplido, no se va a cumplir con entregar dicha casa. Igualmente, hasta el momento no se hace nada referente a la Casa del Adulto Mayor de Santa Cruz ojalá que haya el mejor de los éxitos para poder cubrir estas obras que son tan necesarias a favor de los vecinos. Gracias. Bien, no ha llegado marzo, todavía estamos en la última semana de febrero y sí se está trabajando. Señora Pilar Bonilla, tiene usted el uso de la palabra. Señor alcalde, efectivamente, nosotros la hemos visitado la Casa y no se estaba haciendo absolutamente nada la de Armendariz. Hemos ido con la regidora Chauca y el regidor Silvanano y hemos hablado con el señor Alejandro Moreno que dijo que iba a comenzar a hacerlo, así que por eso damos fe de que no se estaba haciendo absolutamente nada durante meses y yo creo que este dinero me parece que no es para esas obras porque esas obras ya tienen el dinero guardado es para otras cosas. Yo creo que ahí hay un error respecto a lo que dice el regidor. Gracias. No habiendo más inter... Ah, sí, la regidora Chauca está pidiendo hacer su palabra. Adelante, regidora. Sí, efectivamente fuimos los tres regidores a visitar la casa pero esto ha sido hace más o menos mes y medio, ¿no? Actualmente conversé con el doctor Mesa y sí se está trabajando, ¿no? No con la rapidez que queremos nosotros pero se está trabajando. ¿Ya, regidora? Muy bien, vamos entonces a proceder a votar. Ya se agotó el debate. Aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor de aprobar este proyecto sin hacer expresar nacional de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que ratifica la resolución de alcaldía número 051-2011-ALC-MM de fecha 4 de enero del 2011 al encontrarse ajustada a la normatividad vigente que regula la materia de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Tiene el uso de la palabra el señor Molina que ha levantado la mano. Gracias, señor alcalde. El abogado Sergio Mesa Salazar fue sometido en la municipalidad de Miraflores a un proceso administrativo disciplinario en el año 2008 y fue sancionado con seis meses de suspensión a asumir cargos públicos. El referido exsecretario general de este municipio no estuvo conforme con la sanción y presentó una demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial. Es importante señalar e informar que asumió jurisdicción desde ese momento el juez de la causa. En el año 2011 el alcalde Jorge Muñoz emite la resolución número 051 2011 del 4 de enero de este año y dispone la suspensión de la sanción con efecto retroactivo ya que la resolución fue el 4 de enero y el abogado Sergio Mesa empezó como gerente municipal a partir del 1 de enero del 2011. La sanción impedía asumir cargos públicos a Sergio Mesa por lo que con la expedición de la resolución referida lo favoreció y asumió el cargo de gerente municipal con fecha primero del 2011 hasta la fecha. Es materia de lo que se está debatiendo ahora de la presente agenda que el consejo municipal ratifique la resolución de alcaldía número 051 2011 por encontrarse ajustado a la normatividad vigente que regula la materia. El proyecto de acuerdo se fundamenta en el artículo 216.5 de la ley de procedimientos administrativos general que precisa que la suspensión se mantendrá durante el proceso contencioso administrativo. sin embargo señores regidores si leemos el artículo 216.2 de la referida ley efectivamente se permite la suspensión de la ejecución de la sanción pero siempre y cuando sea expedida por el superior jerárquico que resolverá el recurso de apelación en la vía administrativa y no cuando ya el proceso está en el poder judicial. La pregunta es el alcalde Jorge Muñoz era la autoridad que resolvería la sanción la respuesta es no la autoridad ya era el juez la pregunta es el alcalde Jorge Muñoz emitió la resolución y suspendió la sanción cuando el poder judicial había asumido jurisdicción la respuesta es sí entonces si esto es así la resolución en cuestión es nula porque fue despedida por el señor alcalde cuando no era competente para resolver el recurso de apelación que había sido resuelto en apelación en la vía administrativa y porque emitió la resolución de alcaldía luego de más de dos años cuando el poder judicial ya había asumido jurisdicción en consecuencia el señor alcalde se abocó a causas pendientes ante el poder judicial lo que constituiría usurpación de autoridad y nombramiento ilegal de funcionario señor alcalde el tiempo del regidor de intervención ha concluido perfecto muy bien continúe la segunda intervención su segunda no 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 espero continúe la segunda intervención señor alcalde estoy de acuerdo con lo que está informando el regidor Molina y sinceramente que me llama muchísimo la atención que seis regidores quieran avalar esta resolución que usted firmara más que nada después de haber recibido todos la comunicación de la fiscalía en la que por esto hay una demanda penal entonces me llama la atención que quieran avalar algo que al parecer no es lo normal al haber usted realizado esta resolución y además eso lo verá la fiscalía de la nación no somos quienes nosotros pero creo que nosotros no somos tampoco jueces para resolver y dar una resolución al respecto ni avalar la suya como le digo me llama la atención esto el último día de la sesión de consejo que fue el 4 estando en el consejillo le pregunté yo sobre este tema si había sabido algo respecto a esto y usted me dijo que no le había llegado ninguna documentación lo mismo que nos la dice después por escrito pero sí estuvieron todos los regidores excepto el regidor Molina que no estuvo en el consejillo y usted me dijo que se había enterado por intermedio de una regidora y que si quería yo saber sobre el contenido o algo se lo preguntara el señor Molina como se lo he preguntado y lo único que me ha dicho es que él ha recibido esta documentación yo lo que quiero hacer presente es que me gustaría que a la hora que que se vote por esto se vote de manera nominal porque para que se sepa quiénes son los regidores que están pidiendo exactamente por nombres propios esto pero sin mérito a eso porque quizás no lo hagan voy a ser presente que los que hacen este pedido para avalar la resolución en discusión son el señor regidor Carlos Alarco Proaño de Somos Perú la regidora Patricia Patricia del Río de Olavide de Somos Perú la regidora Franca Rey Camino de Somos Perú la señorita Carmen Chauca Valdés de Somos Perú el señor Israel Acuña Wong Coquis de Somos Perú o sea regidores de bancada la regidora que ya no es de bancada porque ha renunciado a Somos Perú Rocío Andrade Boteri que no sé exactamente a qué partido pertenece actualmente señora alcalde la intervención de la regidora Bonilla concluida agradecería que sea así y mi voto será en contra de todas maneras sobre esto muchas gracias señor Silvanano gracias señor alcalde en otra ocasión manifesté en esta sala que usted tiene toda la potestad para nombrar a la personal administrativo y por ende conlleva usted toda la responsabilidad de la labor de la labor de dichos señores para mí y para todos entiendo este es un tema netamente administrativo mal hacemos los regidores en pronunciarnos y querer aprobar algo que a mi modo de entender no nos compete porque nosotros somos fiscalizadores y el tema que se está tratando ya está en el poder judicial que escapa a manos de todos los regidores por lo tanto de acuerdo al artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades mi voto va a ser en contra gracias muy bien señor Molina en segunda y última intervención una última pregunta señor alcalde o reflexión es la siguiente es competencia que quiero que escuchen los regidores del consejo municipal ratificar actos administrativos dictados por una resolución de alcaldía porque el señor alcalde luego de tres años que pidió su resolución pretende vincular al consejo para que ratifiquemos un acto administrativo dictado por él acto que ha sido materia de una denuncia penal ante la fiscalía de la nación no estaríamos los regidores acaso ratificando actos administrativos a lo que estamos prohibido por ley electoral y municipal no estaríamos los regidores abocándonos a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional acto que la constitución política del Perú nos los prohíbe en conclusión señores regidores a quien yo me dirijo ustedes no abundaré más sobre la extrema gravedad de los hechos que el proyecto de acuerdo oculto disfraza solo me limitaré a decir que mi voto será en contra salvando mi responsabilidad conforme al artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades pues no nos compete abocarnos a causas pendientes ante el poder judicial ni ratificar actos administrativos luego de tres años eso es todo en segunda y última intervención señora Pilar Bonilla de Lozada señor alcalde señores regidores solo para exhortarlos a que no hagan algo que sea ilegal lógicamente que esto lo dirá la fiscalía pero pienso que deben de tomar en cuenta esto y deben retirar este acuerdo de consejo pues no creo que esté de acuerdo a ley nosotros por lo menos no vamos a avalarlo les pido que no se comprometan a una cosa que no es lo correcto de acuerdo a mi mirada gracias muy bien no hay más intervenciones cerramos las intervenciones pero yo quisiera decir algo para que esto quede muy claro la señora Pilar Bonilla ha mencionado que quiere que se sepa nominalmente cómo se va a votar desde hace por lo menos dos años atrás tenemos nosotros un sistema de votación donde todas las votaciones quedan registradas históricamente en la página web de la municipalidad y se sabe cómo votan los regidores eso es un tema de accountability que nosotros hemos puesto para que se sepa con transparencia cómo se vota se ha mencionado que no somos jueces efectivamente no somos jueces una cosa es lo que se está ventilando en el poder judicial y otra cosa es la situación administrativa que está acá aquí no hay un abocamiento a causa pendiente el abocamiento a causa pendiente hubiese sido si es que hubiésemos interferido lo que está haciendo el juez de la causa que estaba viendo el caso del señor Mesa como todos sabemos en la gestión anterior que hubo una suerte cacería de brujas impulsadas por algunas personas que están presentes en esta sala se le puso una sanción al señor Mesa que el señor Mesa está discutiendo en el poder judicial después de esta situación de la imposición de la sanción el señor Mesa ha trabajado en la defensoría del pueblo cerca de tres años y ninguno de los regidores presentes acá ha puesto alguna objeción con relación a eso no será eso entonces pregunto yo para aquellos que hacen las preguntas una omisión en el cargo de sus funciones de su preocupación de sus deberes pero nada eso es un tema que se tenga que discutir en estos momentos acá lo que se está haciendo aquí con este proyecto es simple y llanamente haciendo las cosas que se tienen que hacer porque hay alguien que tiene la intención usando interpósitas personas de dañar a los funcionarios y al alcalde de esta gestión pero esas cosas de utilizar a interpósitas personas no lo vamos a permitir porque eso hace mucho daño a las instituciones y nosotros tenemos instituciones sólidas como la Municipalidad de Miraflores con relación al tema de la ley que se ha utilizado es la 27444 y el artículo es el 216 es un artículo absolutamente claro que faculta a la máxima autoridad del Consejo a poder emitir una resolución como la que se emitió y eso es lo que se está discutiendo dicho esto procederemos a votar aquellos miembros del Consejo que estén a favor se van a expresar en el señal de conformidad se ha aprobado con 6 votos a favor y 3 votos entiendo en contra yo voy a fundamentar mi voto fundamentalmente su voto fundamento mi voto en primer lugar usted se ha referido a mi persona en el sentido del que hace las preguntas el señor Mesa fue sancionado no por una cosa de cacería de brujas sino lo voy a fundamentar sino porque el señor Mesa perdió un avias data por no entregar los contratos fantasmas de la gestión anterior cuando estaba con Fernando Fernando Andrade señor alcalde eso es así no es una cacería de brujas y segundo mi voto va a ser en contra por la sencilla razón de que usted está abocándose aparte la iniciativa privada no la ha presentado usted lo han presentado los regidores que ellos han tenido que fundamentarlo usted y cuando usted quiera debatir tiene que bajar al llano ese es todo señor alcalde en contra y salvando mi voto muy bien no ha habido ninguna fundamentación ha querido argumentar otra vez vamos a darle el uso de la palabra a la señora Pilar Bonilla mi voto es en contra le pido que lo haga con tranquilidad y me gustaría que apague su micro el señor Molina porque lo tiene prendido afecta su perfecto adelante mi voto es en contra y lo salvo de acuerdo al artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades muchas gracias señor Silvanano efectivamente como considero que este es un tema netamente administrativo que no debemos inmiscuirnos mi voto es en contra de acuerdo al artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades gracias muchas gracias ha quedado entonces definida esta situación con 6 votos a favor y 3 en contra siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción de la tercera adenda al convenio de cooperación interinstitucional entre el registro nacional de identificación y estado civil RENIEC y la municipalidad de Miraflores al debate no habiendo debate procederemos a votar aquellos miembros del consejo que consideren que este proyecto debe ser aprobado si no se empezó a la nacional de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación ofrecida por la empresa Inverdeza Perú SAC consistente en 11 bicicletas estacionarias de indoor cycling cuyo valor ascienda a 6.501 nuevos soles a ser destinados para incentivar la práctica del deporte en beneficio de la colectividad entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación al debate señora Pilar Bonilla tiene el uso de la palabra señor alcalde este este acuerdo que se piensa dar ahora se presentó antes a la comisión en lo que no se ha puesto en ello no se ha informado que en la comisión que se realizó que realizó la regidora Rocío Andrade presidenta de la comisión legal le informé que había muchos errores y que el principal era que habían hecho una factura sobre 5 mil dólares y sobre bicicletas estacionarias nuevas yo llamé a la empresa y la misma empresa me dijo que no era así que estas bicicletas eran usadas en plena comisión los encargados tanto de los funcionarios encargados no sabían de lo que se trataba por lo tanto pidieron disculpas por haberlo presentado a la regidora Rocío y a los regidores que nos encontrábamos presentes y se dijo que se iba a hacer una nueva comisión bueno posiblemente se haya hecho una nueva comisión legal no lo sé porque yo no pertenezco a ella pero veo que se ha variado y al variar no han puesto cuáles fueron las razones de esta variación y es más en el acuerdo de consejo no ponen que estas bicicletas fueron usadas y fueron puestas en valor por la municipalidad gracias señor alcalde bien muchas gracias han levantado la mano la regidora Andrá y después el regidor Silvanano en ese orden muy buenos días señor alcalde señores regidores señoras que nos siguen por MiraTV lo que está diciendo la señora Bonilla efectivamente es cierto se realizó una reunión en la cual hubo ciertas fallas que se les pidió de manera enérgica pero firme a los funcionarios que por favor no volvieran a cometer ese mismo error ¿correcto? posteriormente se realizó nuevamente la comisión ya subsanados los errores se le comunicó yo pedí por favor que se comunicaran a todos los regidores como siempre hago para que asistan a la comisión lamentablemente por algún motivo que desconozco la señora Bonilla no asistió pero visto lo visto voy a pedir por favor a la secretaria de comisión que por favor le acerque el audio y le acerque todo lo que se trató en ese día en la comisión para que usted esté enterada de todo gracias señor es todo señor Silvanano tiene el uso de la palabra sobre el tema quisiera manifestar que en la documentación que nos han alcanzado para apoyar el proyecto los señores funcionarios han hecho una serie de correcciones e indudablemente la más importante es la que han puesto que se trata de bicicletas usadas mi observación es que en lo que vamos a aprobar el artículo primero cuando habla de las bicicletas no manifiesta que se trata de bicicletas usadas considero que debe ponerse la palabra usadas y en ese caso mi voto será a favor gracias muchas gracias señora Pilar Bonilla de Lozada en segunda intervención por su intermedio decirle a la regidora Andrade que en ningún momento se me citó por eso que no fui y puede verlo ella por los correos que es tan fácil hacerlo y por otro lado mi voto será a favor si es que hay esa corrección que creo que es un error más que nada mecánico que no han puesto que las bicicletas donadas son bicicletas usadas da la impresión de que son nuevas como antes que decían que eran bicicletas nuevas gracias señor alcalde bien algún otro miembro del consejo que quiera hacer uso de la palabra si no hay otra intervención vamos a proceder a votar a aquellos miembros del consejo que se sientan que este proyecto debe ser aprobado expresenlo levantando la mano son bicicletas de uso si de usadas no hay ningún problema en ese sentido se ha aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la conformación de una comisión investigadora para que investigue y determine responsabilidades respecto a las obras de mejoramiento de los encantelados de la costa verde propuesto por los regidores Pilar Bonilla Luis Molina y el regidor Silva Nano al debate señor Molina tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde si nosotros vemos los antecedentes de esto definitivamente esta comisión sería importante sustentado en la transparencia porque existe el presupuesto participativo que mencionaba esto después luego se hace una licitación salió el consorcio Miraflores después el consorcio Miraflores no cumplió desconocemos no hemos sido informados inicialmente creo que hay un arbitraje o un procedimiento judicial desconocemos y creo que es importante señor alcalde que se nombre una comisión investigadora para ver de quién es la responsabilidad de todo este problema de toda esta demora y además hay cartas contradictorias que dicen una cosa dicen otra cosa entonces yo soy de la sugerencia conforme lo que hemos solicitado que se conforme una comisión investigadora para determinar responsabilidad si la subiera o no la subiera sobre este caso ese es todo señor alcalde señora Pilar Bonilla tiene el uso de la palabra deseemos el uso usted primero señor alcalde efectivamente nosotros hemos pedido esta comisión porque creo que no están claras las cosas y creo que para bien de la municipalidad de Miraflores deberíamos aclararlas usted muchísimas veces ha dicho que no es responsabilidad de la municipalidad de Miraflores pues si no es responsabilidad que quede clarísimo para que nadie pueda decir que si es responsabilidad ya que de por medio hay un contrato que se hizo con el presupuesto participativo yo le pedí a la secretaria general una documentación yo no quisiera que pase lo que pasó con el señor Sergio Mesa cuando uno pide una documentación y no se la entrega porque después es responsabilidad de la secretaria general como lo fue en ese momento el señor Sergio Mesa por no cumplir con las autoridades yo pedí el documento que era la contestación a la empresa cuando la empresa dice que ya ha seguido todos los pasos y cuando la municipalidad de Lima le informa que ellos no son autoridad para resolver sobre el acantilado sino sobre las vías metropolitanas le pedí esa documentación la contestación que le habían dado a la empresa y en ningún momento me la dieron me dieron hasta 10 documentos que no tienen que ver nada con eso me encantaría verlos como le digo me encantaría que haya una comisión es más usted tiene mayoría nombre esa comisión con su mayoría señor alcalde y podamos investigar y ver claramente las cosas y que quede cerrado este tema para Miraflores gracias bien quien más ha pedido el uso de la palabra el señor teniente alcalde adelante señor alcalde sobre este tema obviamente que todos quisiéramos y tenemos la obligación de tener la verdad y todos los detalles sobre lo ocurrido el contrato y las razones por las cuales estos trabajos no lograron ejecutarse y hasta donde tengo entendido hay dos grupos de trabajo investigando este tema hay un grupo que forma parte del congreso y la fiscalía también está investigando esta situación yo lo que sugeriría es antes de adelantarnos hacer una tercera un tercer grupo que investigue esperar que estos dos grupos que tienen total solvencia como es la fiscalía y como es el grupo que está investigando esto por parte del congreso emitan sus conclusiones y en base a ello vemos si es necesario formar una comisión investigadora que en este caso yo creo que interferiría y estaríamos haciendo una triple investigación sobre un caso que preferiría que nos aboquemos un poco a tantos otros temas que tenemos pendiente y que las entidades correspondientes investiguen veamos sus conclusiones y si estamos satisfechos con eso bueno tendremos ya la tranquilidad de saber que el tema está claro y si no estamos conformes bueno ahí discutiremos si es necesario formar un grupo de trabajo interno para investigar más a fondo esa es mi opinión señor alcalde bien tiene el uso de la palabra el señor Silvanando muchas gracias con todo respeto no estoy de acuerdo con el señor teniente alcalde porque nosotros estamos acá elegidos por los miraflorinos y los miraflorinos seguro que esperan en primera instancia una opinión nuestra yo no le puedo decir a mis vecinos miraflorinos voy a esperar que para poder yo investigar y darles una una información respecto al tema considero que primero la caridad empieza por casa y nosotros somos la casa y nosotros tenemos moralmente la obligación de formar la comisión para hacer la investigación del caso gracias señor alcalde muy bien muchas gracias señor Silvanando parece que hay una mano levantada señora patricia del río de la vida simplemente señor alcalde muchas gracias estoy de acuerdo con lo que ha expresado el regidor Carlos Alarco y creo que no interfiramos haciendo más comisiones investigadoras creo que la fiscalía está haciendo lo suyo porque además es un tema a nivel de varios distritos y con la municipalidad de Lima creo que la investigación va por ahí muchas gracias señor Molina tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde yo estoy de acuerdo con las primeras palabras del regidor Alarco que se tiene que conocer la verdad nosotros como dice el regidor Silvanando hemos sido nombrados por los vecinos somos autoridades representativas somos representantes de los vecinos nosotros tenemos dos funciones por su intermedio quiero transmitirle por su intermedio señor Alarco por intermedio señor alcalde al regidor Alarco que tenemos dos funciones nosotros función normativa y función fiscalizadora como dice el regidor Silvanano nosotros tenemos como autoridades de Miraflores tenemos que investigar no esperar no esperar la fiscalía lo del congreso desconozco no conozco la investigación del congreso solamente de la fiscalía pero si yo insisto en que nosotros por honor a la transparencia por honor a nuestra facultad fiscalizadora debemos conformar la comisión investigadora sobre este caso en la cual se formaría como lo sabe usted señor alcalde por tres regidores dos de su bancada y uno de la oposición o si quiere con los tres de su bancada pero si en aras de la transparencia en aras de la fiscalización y en aras de saber la verdad tenemos que investigar y nombrar la comisión investigadora eso es todo señor alcalde bien gracias señora señorita Rocío Andrade después le damos el uso a la señora Bonilla el uso de la palabra señor alcalde por su intermedio estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el regidor Alarco toda vez que nosotros somos y usando un poco las palabras también de los regidores de la oposición nosotros somos regidores y nos debemos a los vecinos creo que los vecinos no van a tener ningún problema en esperar una respuesta de nosotros que sea madura que sea concreta y que sea fiel a la verdad no por apurarnos en hacer una comisión investigadora lo loco se va a conseguir la verdad eso no es así los vecinos merecen de nosotros todo el respeto y merece que nosotros le demos una respuesta una respuesta fiel a la verdad si como dice el regidor Alarco ya hay dos comisiones que están investigando esperemos pacientemente para nosotros poder darles a los vecinos una respuesta como debe de darse como se supone que un consejo municipal debe de hacerlo eso es todo señora alcalde bueno no me extraña que actúe de esa manera pero cuando dice a lo loco está la vida y salud de un niño al que no se sabe quién debe de atenderlo que su niño se puede salvar si es que tuviera la CIT salvarlo el seguro social está que afrontar es la municipalidad de Lima deberíamos aclararlo nosotros como miraflorinos y que quede esto ya zanjado creo que a los vecinos de Miraflores quien tiene que darle la respuesta es el municipio de Miraflores no la fiscalía ni el congreso a eso le dará al país le darán ellos la respuesta a Miraflores creo que estamos obligados nosotros como regidores a darle gracias señor alcalde bien veo manos levantadas perdón hay primeras intervenciones en este caso me parece que sería su segunda todos son segundas todos estarían en la segunda entonces correcto entonces vamos a seguir con la regidora Andrade por su intermedio señor alcalde quisiera pedir que no se tome a esta criatura que desgraciadamente ha tenido este accidente para usarla de arma no está bien una criatura ni es arma ni es escudo de nada esa criatura Dios gracias ya se está ya se está recuperando pero no es no es no es plausible en una persona adulta usar una criatura como arma como escudo no me parece eso es todo señor alcalde muchas gracias señor silvanano tiene el uso la palabra si quería expresar mi posición de acuerdo a lo expresado por la señora pilar bonilla de losada que no se trata que estamos pidiendo nada a lo loco estamos trayendo al seno del consejo un pedido para formar una comisión yo no sé si alguna si la regidora interpreta que eso es a lo loco no yo no lo interpreto así yo lo que estamos expresando es nuestro profundo interés por investigar internamente que ha sucedido para poder informar a los vecinos y que no tengan que esperar más para saber qué pasó cuál es el problema que ha habido en lo que se refiere a Miraflores gracias señor alcalde en segunda intervención señor teniente alcalde si señor regidores solamente quisiera explicar la importancia que tiene la investigación que hace la fiscalía y el grupo de trabajo del congreso este es un problema que efectivamente afecta a Miraflores pero también afecta a todos los demás distritos ribereños donde hemos visto también han ocurrido este tipo de accidentes en otros distritos no solamente en Miraflores es un problema que va más allá que debe investigarse y debe atribuirse la responsabilidad a aquella entidad que debe encargarse de los trabajos de prevención en los acantilados y evitar que este problema se vuelva a repetir o que estos accidentes se vuelvan a repetir en Miraflores ya hemos tenido en la sesión anterior me parece que la del 4 de febrero una explicación hemos leído las cartas que se han enviado tenemos material suficiente como para saber que Miraflores hizo todo lo que estaba en sus manos para que este trabajo se ejecute y tuvimos la explicación de por qué no se hizo y en lo cual no teníamos mayor responsabilidad puesto que habíamos solicitado los permisos correspondientes sin haber tenido respuesta y en esa sesión también se discutió por qué se habían paralizado los trabajos y se explicó perfectamente que lo único que le quedaba a la municipalidad teniendo ordenanzas que le impedían hacer un trabajo sin la autorización del área de desarrollo urbano de la municipalidad de Lima no se podía hacer sin ese permiso y ese permiso nunca llegó esa respuesta nunca llegó cuántas cartas se enviaron por lo menos dos cartas una inicial solicitando y otra recordando y reiterando el pedido por lo tanto documentación hay cualquier regidor puede pedir esas cartas y hacer su propia investigación como nos corresponde como lo hacemos siempre formar una comisión investigadora para algo que es mucho más amplio creo que es algo que no correspondería yo esperaría en búsqueda de la verdad una investigación que es totalmente neutral a la municipalidad que es la fiscalía y una investigación de este grupo de trabajo del congreso que también es totalmente neutral y es mucho más amplia porque abarca a todo el problema de los acantilados de la costa verde esto sí le damos el uso de la palabra a la señora Pilar Bonilla por su intermedio decirle a la regidora Rocío que no le permito que diga que yo estoy usando a una persona no he usado a ninguna persona he dicho la situación que está pasando esta persona pero yo jamás en la vida usaría el dolor ajeno para beneficio de algo estoy pidiendo algo que es en Miraflores no estoy pidiendo nada extraordinario si en verdad ustedes no lo quieren hacer no lo van a hacer haremos la investigación nosotros como oposición no sé si la regidora Rocío Andrade está en oposición o no porque cuando quiere está en oposición y cuando no no sale diciendo las cosas como que ha renunciado la bancada gracias señor alcalde creo que se están confundiendo cosas que no vienen al caso regidora hay que guardar siempre la cordura bien se ha agotado el debate habiendo se ha agotado el debate yo solamente quiero hacer un par de precisiones el regidor Molina ha dicho que él no conoce la situación del congreso esto no es cierto porque el otro día lo encontramos haciendo pasar a la señora Gloria Gallo al grupo de trabajo del señor Lescano y después la señora Gloria Gallo nos dijo que eso había sido conversado con usted y que permitía además hay correos en ese sentido también o sea que por favor no hay que confundir las cosas ni decir cosas que no son hay que ser honestos con las cosas que uno hace y dice yo se las voy a poder mostrar si quiere después le doy los correos para que usted no hay intervención de señor Molina pero después le voy a poder mostrar todas las cosas que le estoy diciendo entonces a mí yo me pongo a pensar sobre la intencionalidad que hay detrás de todo esto ¿qué se está buscando? ¿hacer un circo con una cosa de esta naturaleza? ¿hacer una situación donde se digan cosas que no son? hay conductas que me hacen pensar que hacia eso se va pero yo quisiera dejarlo ahí no quisiera ahondar en ese tema tenemos toda la documentación al servicio de los señores regidores y señoras regidoras que quieran pedirlas encantados de poderse las entregar vamos a proceder a votar hay un pedido para que se inicie una comisión investigadora hecha por tres regidores de este consejo aquellos que estén a favor de aprobar este pedido de inicio de una comisión investigadora hay tres votos a favor y entiendo que los otros seis votos van a ser también expresados aquellos que estén en contra sirvan a expresarlo hay seis votos en contra entonces no procede el inicio de esta comisión se agota este tema siguiente punto no hay más puntos ¿verdad? es todo señor alcalde muy bien no habiendo más temas que tratar voy a pedir la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de todos los acuerdos tomados esta mañana aquellos miembros del consejo que estén a favor señoras especiales nacionales de conformidad aprobado por unanimidad muchísimas gracias se levanta la sesión de todas las dos de todas las dos de todas las dos de todas las dos